Música 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 Y así se van y 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 esta noche Música Por los San Juan y San Parque Música Se llama la gente de Huazaca La gente de hol waving Y la gente de todo, todo Guajara en esta noche, reunimos bailando en la pista de baile San Juan de Interés, cómo se escuchan esas guapas en esta noche, de las mujeres, cómo bailan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.